Nos encontramos con Eugenio Alberto García Hernández, secretario técnico y representante legal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal del Combate a la Corrupción. ¿Nos podría decir la importancia de la firma del convenio de colaboración entre la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal del Combate a la Corrupción y la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca? Asimismo, ¿nos podría decir la importancia de dicho convenio, por favor? Sí, mira, el objetivo de este convenio es combatir la corrupción en esencia. El ámbito universitario es un espacio en donde nosotros, los académicos y quienes estamos al frente de las instituciones, tenemos que aprovechar. Todavía la ciudadanía confía mucho en las universidades, sin embargo, la parte primordial de la universidad es formar y educar a los jóvenes. Y esos jóvenes son quienes van a estar el día de mañana ocupando espacios públicos, de tal manera que el combate a la corrupción tiene que ir permeando. Primeramente, decíamos hace rato, en el ser humano, porque el ser humano es grande, decíamos, está llamado a la grandeza. Y el sinónimo de la grandeza es algo que nuestra universidad lo asimila así, porque la historia que ella tiene detrás de ella es nuestra universidad es grande. Por tal circunstancia, nosotros tenemos que, a partir de la firma de este convenio, impulsar muchas acciones que nos lleven a generar mejores hombres, mejores ciudadanos. Y como resultado automático van a ser mejores profesionistas. El reto es muy grande y es gradual, no va a ser el día de mañana o a lo mejor en esta generación. Sin embargo, tenemos que sembrar la semilla para combatir la corrupción. Los jóvenes deben de estar conscientes que son la parte más valiosa. Ellos se convierten en la alma mater de toda institución, de tal manera que con esa conciencia plena que deben de tener, pues deben de asumir esta responsabilidad, asumir estos nuevos conceptos en los cuales nos ha metido la historia. Tenemos que combatir la corrupción. Ellos se convierten, pudiera decirte, en paladines con otra idea, porque finalmente, como te decía hace rato, los jóvenes van a ocupar espacios para los cuales se están preparando.